Buenas chavales, Acaramelo y estamos en Rainbow Six Edge, estamos con Pablo Vale, y no vienen por aquí, perfecto, están en la zona de... No sé cómo se llama la zona, a ver, cállanos Es que no sé cómo... Ah, la zona de lectura, creo que es Librería, sí Librería, vale Aquí, sí, es aquí, no, aquí no es, ¿verdad? No, aquí no es, es allí Vale, es que tenía el dron preparado en alguna zona, pero... Se me había olvidado cuál era, tú Se le puede ir, se le puede plantar, ¿eh? Por la ventana, eres tu pack Muerto, este pulsa No me la pasás ahora Muerto, 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 muerto Vale, el otro lo tienes a la derecha, en la puerta No, es closet, closet, closet ¿Vale? 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 Bueno, dejo Perro y miraba el perro y... Ah, no, no está en perro Vale Una puerta, ¿no? Qué buena Madre mía Me ha asustado, tío, porque te estaba viendo Pero justo como estabas peleando con él, digo Estoy esperando a que... A que muera tú o muera él, ¿sabes? Sí No quiero influir en... Eso, en que muera alguien, preocupa mí Que se ha liado, claro Si es enemigo, ven por saco Vale, buena, buena Y luego me estaba quedando ascado, no sé si era con la bomba o con algo Me estaba quedando con algo hasta que no puedo avanzar Vale, pues, vamos a ir... Vale, con un Capcan, tío Vamos a ver qué tal Uf, 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 uf Dos mil años sin cogerme eso ¿Un Capcan? ¿Vamos full trampas o qué? Vale ¿No hay uno con miras largas, tío? No, what the fuck La verdad que no, molaría tener otro... Es que ya tenemos el tema de caer, gollo, esa escopeta Sí, a ver, molar, molar, no Porque si encima hayan las trampas de posición, un puto coñazo Ponle encima una, coja ese operador para que se lo cojan mucho más Sí Está bien, sí En verdad, en verdad Está bien, compañero, otra cual Vale, habría que abrir en el conector, ¿vale? En la zona del búnker Yo por cambio, tío Sí, eso ya lo sé Ya lo he dado de idea por cambio, ya Pero sí, podrían hacer eso Que cambiasen, yo qué sé En verdad, lo que más estoy esperando yo es el modo de Halloween Sí, yo también, yo también Igual ya ha salido para cuando hemos puesto esto Vale, en verdad, conector, me gusta, me gusta, me gusta, me encanta Me encanta Uff, aquí falta de refuerzos, ¿eh? Pues yo ya he puesto... Vale, nada, nuestro compañero ha refuerzo a tope ¿Qué tenías? ¿Qué personaje? Cascan Vale Vale, ahora refuerzo otra vez, tío Vale, pues voy a poner... Esto en verdad no... Ay, qué pasa No, al... al sledge en piano, creo ya Sí ¿Cómo dispara esto? Me dispara bastante bien Ok Sí, tengo gente main, ¿vale? Yo voy a cuidar El sledge en piano ya Ok Piqueame, sledge, venga Pues nada, vamos a estar full ratilla No hay que ir a piquear, tío Me quedan roto con... con esa Sofía, tío Tienes trampa en tu puerta, en ventana... ¿Cómo se llama esto? De baño... ¿Esto es un baño? Es la primera que lo veo, tío Un baño Y... Ah, no, 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 en baño no Gua, full ratas, tú Vale, están con frost en el pasillo Pasillo cocina Ok Toma ¿No llegas a los aliados? Sí, nada, me ha pegado un poquito ¿Te he hecho gana? Sí, nada ¿Cómo estabas esperando que explotara, tú? Yo te he comido un pavo aquí Yo tengo un pavo, yo también aquí ¿En serio? ¿Se te ha hecho prefire, tío? ¿No? Vale, la he dejado... No, a uno de vida A uno de vida, la... la Sofía en armería Vale Ah, mira, son españoles La verdad que sí, parece que sí ¿Yo qué? Toma, me gusta ese nombre La Sofía a uno de vida, bro Uy, le he puesto un mensaje pero no... no ha aparecido Qué extraño Sí, sí, sí Sí se lo ha mandado Sí, pero son las buenas El siguiente no Sí Toma ¡Ja! Mira, mira Pablo, mira, mira Escuchéalo, escuchéalo ¡No! ¡Otro más! ¡Escalera, escalera! Uno de vida, la Sofía, piquedale Juega de agresivo ¿Te puedes creer que... Pese a que estaba mirando, tío Se ha puesto a mirar... Rompe una puta cámara What the fuck? La Sofía creo que está en... en kitchen Jack ha muerto el último en kitchen, creo que está a uno de vida Bily, bily, calámalo, bily, bily, bily ¿siencio? Bity, bity, bity Bueno, a uno de vida que estaba, ¿sabes? Y el momento que he escuchado la trampa esta Digo, ¿y esa dónde está? ¡Ay, que se ha tropezado! ¡Me se ha caído el móvil! Tío, has visto, es que Si ese que se ha puesto así O digamos, ha entrado y sabía que la podía acuchillar Era porque me ha estado droneando Pero no ha mirado en mi esquina, ¿sabes? Pero es que Lo malo es lo que ha pasado O sea, que se ha quedado justo en la esquina O sea, y apuntando creo que con el teléfono arriba, tío O sea, con la pantallita Qué rabia, tío Qué mala suerte ¿Montaña? Bueno, déjame un montaña, va Por la risa Y eso, que no sabemos qué eran españoles Y creo que son dos, Joker y Gandalf Lo que hemos visto antes ¿Eso era de Harry Potter, por eso? No, tío, es verdad, ni yo, pero qué blasfemia es esa Pablo, dejo que seas mi amigo Porque me caes bien, pero vamos Otra como esa y Que me confundas Cerro de anillo ¿Con Harry Potter? No sé, tío, yo no me he visto ninguna de las dos Solo me sonaba el nombre Ya está Gandalf ¿Una qué? Porque igual influye en lo que En nuestra relación No, a ver, a mí no me he visto nada, ¿eh? Pero, pues, a otra pues sí Pero a mí no ¡Gukú! ¡Gukú! Ay, no lo... Pero cómo no lo voy a decir Estoy viendo todo el cabolo ¡Venga, busca, 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 busca! ¡Busca dos, busca! Me hubiera gustado que hubieran entrado los dos a la vez, tío Pero aquí se le ocurre No lo sé, no... No, no sé Igual Ellos me lo dicen tiene sentido Pero yo ahí lo que han hecho no tiene sentido Droneas una zona y te pones justo a... No sé Vale Y... Voy a entrar por office Ok Voy a entrar por office Eres montañita, ¿no? Sí Te abro, bro Ah, vas a ir para arriba directamente ¿Qué coño es oficina? Sí, ¿no? No sé Ok, ok, ok Espere ahí si querés Vale, bloqueame la puerta un momento si querés Bloquea, bloquea Entrando Rampo tus alambres, vale Quédate quieto He fallado, espérate No me hagas en el culo, por favor ¡En el culo, no! Fallo, no sé por qué Vale Como que tu hitbox era demasiado grande Vale, hicimos una... Ah, tú Se ha matado solo Vale Voy a ir a tu ya Escúchame Vale ¿Qué atacamos? ¿Directamente punto o va a un pasillo? Lo que hagas Yo iría directamente punto, ¿eh? Sí, vale Se ha matado tú Porque le he disparado Se ha agachado y a... Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Qué haja fuerte nadie? Tengo uno al fondo, al fondo Escalera... Escalera... Hostia Estás desmayado, tío Vale, tengo uno en el sofá Estás desmayado, pavete Una escalera roja y otro en el sofá Me he desmayado y viene Me he desmayado, la verdad Ah, está abierto esto Hostia Entra de una, entra de una Caramelo, tío Lleva a echar todo esto No me se ha cagado Coño Hazme caso Pero por ahí no Vale De una, de una Derecha, derecha ¡Ay, qué buena! Caja fuerte, caja fuerte ¡Qué plan, tío! Tengo plan, tío ya Tengo una piña, caja fuerte Sin calentar Vean por el oficio Me está deteniendo otro rato, tío Me está deteniendo otro rato, tío No te vayas nervioso ¡NICE! ¡Buen trabajo, chicos! ¡FENOMENO! Me estaba... Es que me estaban todo el rato deteniendo, tío Estaba un poco paniqueado En plan de... Y además no era uno solo Eran los tres de... Ha jugado bastante bien, tío En fin, chavales, un placer Una buena suscripción Se agradece, me está pegando ya el tol solato en la cara Y lo he dicho, un buen like Adiós Adiós